El día de hoy nos damos cita aquí a Chinga Decoraciones, por supuesto tenemos una persona muy importante entre todos los invitados, Rosita Hurtado, nos va a comentar de una fundación muy importante, bienvenida a tu guía. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por estar acá y sí, esta noche es la presentación de la institución benéfica Latin Angels, una institución benéfica que inicié hace más de 20 años en Bolivia y de alguna u otra forma apoyando a instituciones dentro de Estados Unidos y en otros países, pero hace un año me dieron la licencia para operar en Estados Unidos e internacional. Entonces hoy día que estamos presentando un proyecto, un proyecto bastante grande, de mucho tiempo, no es un solo paso, sino tiene distintos pasos que hay que dar, y es en cuanto a la salud, es a través de médicos que van a venir a Bolivia, a la zona de la Chiquitania, para enseñar a curarse. Hay veces, hay personas que no tienen acceso a hospitales, hay zonas rurales que no tienen este beneficio, entonces a través de las manos y a través de una técnica de medicina natural china, pueden poder curarse y a través de la alimentación. La organización benéfica, a través de diferentes eventos, recauda fondos para poder viajar a países en necesidad. En este caso, obviamente Bolivia, porque soy boliviana, porque siempre estoy dedicada a apoyar a mi gente, y la zona de la Chiquitania, porque es donde yo comencé ayudando a través de postas sanitarias, medicamentos de primeros auxilios. Entonces, vuelvo a las raíces, como se dice, y estamos comenzando haciendo una gran gala el 25 de julio en Miami, donde va a contar con la presencia de 400, 500 personas que están invitadas entre artistas, gente, amigos, gente famosa, cantantes, donde están apoyando la causa para poder recaudar los fondos y venir por la primera visita a Bolivia en el mes de agosto. La organización se llama latinangels.org, es una página donde usted puede entrar, accesar, y también hay una página donde se pueden recaudar fondos. Los fondos van, como digo, a este tipo de ayudas, porque se va a comenzar ahora en agosto en Bolivia. Entonces, ya se ha hecho trabajo a través de la organización The World Projects, que es una organización que nos está apoyando en esta ocasión, y también en www.isoyayusa.com, que a través de esta página también se pueden hacer donaciones.